El mundo rayao del coco, yo sólo se que montaron Little mundo rayao del coco, yo sólo se que montaron Dancin' a D-Gepto, E-N-A-D-Gepto, Archie Indie Gepto, E-N-A-D-Gepto, Dancin' a D-Gepto, E-N-A-D-Gepto, Archie Indie Gepto, E-N-A-D-Gepto, Archie Indie Gepto, E-N-A-D-Gepto, Dancin' a D-Gepto, E-N-A-D-Gepto, Archie Indie Gepto, Archie Indie Gepto, El mundo rayado del coco Yo solo se que montaron El mundo rayado del coco Yo solo se que montaron El mundo rayado del coco Yo solo se que montaron Yo solo se que montaron En el gueto hay party Todo el mundo everybody Todo el mundo está loco Todo el mundo rayado del coco Yo solo se que montaron Dancin' a ti geto en a ti geto Archie Indie Geto en a ti geto Dancin' a ti geto en a ti geto En el gueto hay party Yo solo se que montaron Dancin' a ti geto en a ti geto Archie Indie Geto en a ti geto Dancin' a ti geto en a ti geto Archie Indie Geto Archie Indie Geto en a ti geto en a ti geto Archie Indie Geto en a ti geto Dancin' a ti geto en a ti geto Archie Indie Geto en a ti geto Yo solo se que montaron Dancin' a ti geto en a ti geto En el gueto hay party Archie Indie Geto en a ti geto Dancin' a ti geto en a ti geto Yo solo se que montaron Dancin' a ti geto en a ti geto Archie Indie Geto en a ti geto Dancin' a ti geto en a ti geto Archie Indie Geto Yo solo se que montaron Dancin' a ti geto en a ti geto Archie Indie Geto en a ti geto Dancin' a ti geto Y yo solo sé que montaron To el mundo está loco To el mundo, to el mundo está loco To el mundo rayo del coco Y yo solo sé que montaron To el mundo rayo del coco Y yo solo sé que montaron To el mundo rayo del coco To el mundo rayo del coco Y yo solo sé que montaron To el mundo rayo del coco Y yo solo sé que montaron To el mundo rayo del coco Y yo solo sé que montaron To el mundo rayo del coco Y yo solo sé que montaron Dancin' a Gipto Y yo solo sé que montaron Dancin' a Gipto Y yo solo sé que montaron Dancin' a Gipto Y yo solo sé que montaron Dancin' a Gipto Y yo solo sé que montaron Dancin' a Gipto Y yo solo sé que montaron Y yo solo sé que montaron Dancin' a Gipto Y yo solo sé que montaron Dancin' a Gipto Y yo solo sé que montaron Y yo solo sé que montaron Dancin' a Gipto Y yo solo sé que montaron Dancin' a Gipto Y yo solo sé que montaron 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 Gracias por ver el video